¿Qué sentimos cuando nos falta vitamina A? Número uno, problemas de la visión. Vitamina A y visión están unidos en un mismo concepto. La vitamina A es esencial para la salud visual, por lo que la falta de esta vitamina podría producir dificultades en la visión, sobre todo en la visión nocturna, o también una disminución en la agudeza visual, es decir, incapacidad para ver en detalle y nítidamente. Número dos, cuando nos falta vitamina A, se produce sequedad en la superficie del ojo. Es como si tuviéramos arena en el ojo. La deficiencia de esa vitamina A está relacionada con la sequedad del ojo y eso produce una irritación y obviamente una mayor susceptibilidad a las infecciones en la conjuntiva o incluso en la córnea de nuestros ojos. Número tres, la falta de vitamina A produce problemas de la piel. Es importante la vitamina A para manejar una piel sana. La falta de vitamina A podría provocar sequedad en la piel, descamación, enrojecimiento, prurito o picazón en la piel, como fruto de esa deshidratación por la falta de la vitamina A esencial para esa funcionalidad de la piel. Número cuatro, problemas en el sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico se deprime cuando no encuentra vitamina A y con ello vamos a estar más expuestos a todo tipo de infecciones e incluso a algunos otros problemas relacionados con el sistema inmunológico, como por ejemplo, defendernos de alergias, defendernos de alimentos que provocan reacción en nuestro cuerpo y haría imposible poderlo determinar. Esa falta de vitamina A y esa disminución de nuestro sistema de defensas provoca infecciones a repetición, infecciones frecuentes, muy probablemente sobre todo a nivel del sistema respiratorio, a nivel del sistema digestivo, pero también la piel, infecciones en la piel podría ser una consecuencia. Número cinco, problemas en el crecimiento de las personas. Y aquí estamos hablando sobre todo de niños y jóvenes. La falta de vitamina A es esencial para el crecimiento, para el desarrollo adecuado osteomúsculo articular y está muy atado esencialmente a la posibilidad de crecer y desarrollarse. La falta de vitamina A podría entonces retrasar el crecimiento de las personas y contribuir a problemas en el desarrollo de las mismas. Número seis, problemas en el cabello. La salud del cabello está alterada por falta de vitamina A. Su deficiencia está claramente definida provocando un cabello seco, un cabello sin brillo, un cabello que no crece con la rapidez que se podría esperar y que está muy propensa a romperse. Es un cabello debilitado. Número siete, cambios en las uñas. También necesitamos de la vitamina A para fortalecer nuestras uñas y que no se vuelvan frágiles. La deficiencia de vitamina A produce uñas que se quiebran fácilmente o que no crecen con la rapidez que estamos esperando. Es importante destacar que estos signos y síntomas, estos siete que hemos hablado, podrían variar en gravedad, en severidad, también en frecuencia, dependiendo de los niveles que tenemos de vitamina A en nuestro organismo. Esos niveles de vitamina A los podemos medir. Si usted tiene alguna de estas siete condiciones, debería estar consultando con su médico de confianza, poder determinar los niveles de vitamina A en su circulación y con base en ello entonces hacer un tratamiento apropiado. No podemos convivir con estos problemas porque tienen solución y la solución viene de la mano de la vitamina A. Hablemos, por lo tanto, un poco de la vitamina A. Es una vitamina liposoluble, es decir, es soluble en grasa. Si tenemos niveles adecuados de grasa, podemos conducir esa vitamina A. Ella se disuelve básicamente en grasas o en aceites. Es esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo, como ya lo hemos dicho, en el sistema de defensas, en el cuero cabelludo, en el cabello, en las uñas, también en la salud ligada a nuestro sistema de protección contra infecciones. Y entonces vamos a encontrar que la vitamina A tiene dos principales formas de existencia. Una llamada retinol y otra carotenoides. La vitamina A desempeña un papel crucial en diversas funciones corporales, como lo hemos dicho. Y estas dos formas, retinol y carotenoides, son fundamentales para el fortalecimiento de estas funciones. La función de la visión, del sistema inmunológico de nuestro sistema, tegumentario, piel, cabella, cabello y uñas. Y también es fundamental, obviamente, para el crecimiento, para el desarrollo de los niños en la primera y en la segunda infancia. Además, miren ustedes, la vitamina A fortalece nuestro sistema de ligar contra las enfermedades y contra las infecciones. Y allí se vuelve fundamental como coayudante de la microbiota intestinal. Una falta de vitamina A podría estar indicándonos problemas a nivel de esa microbiota intestinal. Va a ser entonces muy importante comprender por qué se producen esos problemas cuando hay ese déficit de vitamina A y dónde podemos encontrarla. Y aquí vamos a recordar, podemos ingerir suficiente vitamina A si tenemos una dieta equilibrada, una dieta variada, una dieta a la que no le falten los nutrientes esenciales. Por eso es recomendable, si encontramos algún déficit de vitamina A, nuevamente consultar. ¿Y dónde está la vitamina A? Mire, hay una fuente de origen de vitamina A que está en los animales. Y allí podemos encontrar vitamina A, por ejemplo, en las vísceras del hígado, sobre todo en animales como los bovinos, como los porcinos, y en menor grado en el pescado y también en las aves. Esa fuente de vitamina A en las vísceras, sobre todo en el hígado, se vuelve muy importante para nuestro organismo. Los peces tienen vitamina A a nivel de los músculos, también del componente cárnico del pescado. Ese alimento animal provee vitamina A de manera suficiente. Pero si usted no tiene como aliada o aliado el consumo de carnes o el consumo de vísceras como el hígado, entonces lo vamos a encontrar también en los vegetales. Y la vitamina A está presente de forma rica en muchos vegetales. De igual manera, esos vegetales nos van a ayudar a incorporar cantidades suficientes si los estamos variando en el día a día. Además, podemos encontrar que los vegetales verdes prácticamente todos tienen diferentes grados de concentración de vitamina A. Esos vegetales están en la acelga, en la espinaca, en las zanahorias, en la remolacha. También están fundamentalmente en las frutas. En el caso de las zanahorias, hay un carotenoide muy importante, se llama beta-caroteno, fundamental como suministro y conversión en vitamina A. También está en las batatas, llamadas también camotes. Allí hay un alto contenido de beta-caroteno. Espinacas, acelga, tienen prácticamente en las verduras de hoja verde oscuro suficientes beta-carotenos que se convertirán en carotenoides en nuestro organismo. Como si eso fuera poco, los mangos, frutas como los mangos, los melones, son ricos en vitamina A. tienen alta concentración. También los albaricoques tienen un alto contenido de vitamina A. Y fuera de las frutas, miren, los huevos tienen alto contenido en vitamina A. Así es que podemos recurrir también al consumo de huevo como una fuente de suministro de la vitamina A. Y surge una pregunta muy importante. ¿Podemos tomar suplementos de vitamina A? los podemos tomar. Pero sabiendo que están en estos vegetales de hoja verde, en estas frutas y en estas carnes, porcino, bovino, pollo, pescado, sobre todo pescado graso, podemos surtirnos de suficientes cantidades de vitamina A y no tendríamos que recurrir a los suplementos. ¿Cuándo es necesario acudir a un suplemento? Cuando definitivamente tenemos bajos niveles de vitamina A, los cuales podemos medir en la sangre y nuestro médico de confianza recomendará la mejor forma de consumir algún suplemento vitamínico de vitamina A. Aquí está todo lo que debemos saber sobre la vitamina A. ¿Dónde la podemos encontrar? Para impedir su déficit. Y también cómo reconocer cuándo nos está faltando vitamina A en nuestro organismo. Espero que esta información sea muy útil para todos. Nos ayude a identificarnos en nosotros mismos déficit de vitamina A y nos ayuda a incorporar a través de estos nutrientes cuándo podemos estar teniendo esos déficit de vitamina A. Si esta información te resulta útil dale un like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con información de salud no nos debemos quedar. Nos vemos en un nuevo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!